Muy buenas chicos, comenzamos con el mercado de fichajes Querétaro se sigue reforzando rumbo a la clausura 2018 Los gallos blancos quieren volver a traer un refuerzo de talla internacional Se trata de Westland y Snyder, futbolista holandés que ha disputado 3 copas mundiales y 2 rocopas Por lo que su llegada al Puma mexicano se convertiría en un bombazo mediático El equipo de Pumas estaría cerca de concretar el fichaje del guardameta mexicano Raúl Cudiño De acuerdo con Televisa, el guardameta formado en la cantidad de chivas está cerca de regresar a nuestro país Luego de militar en el apuelo de la Liga de Chipre Ante la lesión de Skorostari, quien se perderá la clausura 2018 Haz los anuncios de incorporación de Cristóbal Tostagi, guardameta de la Universidad Católica Que llegará a préstamo con opción a compra por los próximos 6 meses Ángel Reina y sus plecitos regresan a la Liga Mex El delanteo de 33 años jugará con el Toluca en la torre en Clatura 2018 Durante el draft del ascenso, el ataque proveniente de Zelaya pasó en que le ha de préstamo a los Diablos Rojos En los últimos días, había cobrado fuerza el rumor de una posible bomba en América Con la contratación de Jackson Martínez, mismo que fue desmentido por Sientejubaños Quien le comentó que las seguidas están buscando refuerzos en Sudamérica y Europa Por otra parte, de acuerdo con Spien, Emilio Escarrega y se han interesado vender el 50% del equipo de América Hasta el momento, el más interesado es Wenghelin El asiático es dueño de la empresa de bienes y raíces más grande de China Además, también es dueño del 20% del Atlético de Madrid El mediocampista chileno de Necaxa, Matías Fernández, habrá descartado una posible salida del equipo mexicano Para sumarse la próxima temporada al equipo del Colo Colo Tal parece que las ideas en el banquillo del Monterrey para Antonio Mohamed están contados Ya que la directiva Alvia Azul ya negocia con Víctor Manuel Bucetich para tener una segunda etapa en la institución El Estadio Chivas cambió de nombre para tercera ocasión A partir de este viernes, el inmueble deja de llamarse Estadio Chivas, ahora es el Estadio Acron Y este nombre lo llevarán durante los próximos 10 años Y bueno gente, antes de que nos vayamos Les mando un saludo Luis Ángel Pérez, Armando Guardado, Givala, Ángel Castellana, Gustavo Olmeda, Adrián Glez, El Mono, Kevin García, Armando Nike, Luis Pugmay, El Güero, Gisus23, Posea Balos, Freddy Pimentel, Joshua Suárez, Papu, Video Soledo, Alexis Méndez, Gamer Pro y por último FIFA 2017 Si quieres saludos, déjamelo dicho en los comentarios ¡Adiós!